El proceso de prematrícula en la Facultad Regional Multidisciplinaria Farenesteli permitió a más de 2.300 estudiantes aplicar a su examen de admisión la mañana de este domingo. Según sus calificaciones que se darán a conocer en línea, podrán iniciar su carrera profesional en este recinto. Y 125 no van a hacer el examen porque son las carreras que abrimos sin examen de admisión. El resultado lo vamos a tener el 31 de enero. Como ahora tenemos en línea toda la información, los estudiantes se les da un código. Con ese código ellos ingresan a la página y pueden saber si clasificaron o no clasificaron. Los estudiantes que verifiquen sus notas en la web de la facultad y que no clasifiquen en la primera opción tienen la oportunidad de continuar en otra carrera dentro de la misma facultad. Después de salir una opción que pueden optar a otra carrera, que por favor tengan mucho cuidado. Si les sale eso, ahí nomás la marcan, pero que pongan Faren Estelí. Porque la UNAM Managua es una sola. Si yo se equivoca, pone Managua, Matagalpa, Carazo, Uyalpa, ya no queda aquí. Itzamara Calderón Sánchez, con mucha confianza, se presentó a este examen. Su esfuerzo de haberse preparado previamente asegura dará resultados y quedará en la carrera de pedagogía con mención en educación infantil. Primeramente yo me puse en las manos de Dios y pues usted sabe que uno después de que sale de la secundaria uno piensa desde pequeño, uno ya viene con esa emoción de que voy a prepararme para ser alguien en la vida. Entonces, a mí lo que me trajo hasta aquí es pues para cumplir mis sueños y mis metas. Eliud Castro llegó desde San Sebastián de Yalí. Ser parte de Faren Estelí y comenzar su formación en educación física es una meta que asegura cumplirá al conocer el resultado de este examen. Que a uno le toque estudiar un mes, más de un mes todavía, en nombre de Dios, tengo la fe en Dios, que voy a clasificar. La meta de este 2018 es elevar los porcentajes de aprobación, indicó el decano Máximo Rodríguez. Esperamos que se mejore, porque nosotros estamos trabajando con los institutos y con los colegios para mejorar el sistema de educación, pero en realidad los márgenes han sido muy bajos. El presidente de UNEN, Ramón Canales, aseguró que la demanda de los cupos de este año lleva a la facultad a trabajar de manera coordinada con los estudiantes y proyectarse a nuevos planes. Los nuevos desafíos que se nos presentan a nosotros también como movimiento estudiantil se nos viene más trabajo en lo que es los procesos de beca, se nos viene más trabajo en los procesos de matrícula, más trabajo en los acompañamientos que tenemos con los estudiantes, se nos incrementa lo que son las actividades deportivas, culturales, o sea, nosotros estamos enfocados en todo. Las carreras más demandadas en este 2018 son contaduría pública, administración de empresas, inglés y medicina, opción que para el próximo año se espera ampliar la cantidad de cupos. Para Noticiero Telenorte les informó Jocelyn Solís.